¡Vamos! 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 ¡De Facu! ¡Vamos! 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 ¡No, Javi! 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 ¡Javi! 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 ¡Bien Pado, bien Pado! ¡Bien Pado, bien Pado, bien Pado! ¡Bien Pado, bien Pado! Yo estaba en taller. Yo estaba en taller huele, de verdad. ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Vati, Vati! Permite, permite, permite. ¡Juego! ¡Piso! ¡Luchillo Américo! ¡Piso! ¡A las 12! ¡Estoy bien! ¡Que la puedan decir así! ¡A las 12! ¡Estoy bien! ¡A las 12! ¡Sí, colegas! ¡Diez minutos de recreo! ¡Estoy en su suelo, 15 años! ¡Dale! 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 ¡Dale No, 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 10 años, no, es relativamente nueva, pero el que empezó ya era 10 años, no, la hoeda está seque, no, la hoeda está... Mitejo que tienes... ¡Ven! 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 ¡Ahhh, que salió! ¡Si! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arco! ¡Enjera! ¡Es el baño, este video! ¡Felic chico, hay un baño! ¡Solid, salió! ¡Vamos a hablar de un tipo Unidas! ¡Vamos a ir en recreo! ¡Vamos a ir a la serie! ¡Vamos a ir a la serie del deporte! ¡No vamos a ir a la serie! ¡Vamos a ir a salir! ¡Vamos a ir a la serie! ¡Basta! 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 ¡Basta Bolivia! ¡Basta! 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 Vos tenés que saltar en tu casa... ¡Basta! ¡No! ¡Vos no! ¡Es el terror! ¡No! ¡esところ! Vos, llegas a tu casa, te puedes ir al gimnasio, te puedes hacer las cosas de la facultad, te puedes ir al gimnasio. No, este no lo vengo haciendo. Me parece que sí, porque no me acuerdo. Si no, otro gol, así que creo que sí. La pampa, lo mismo, lo mismo alirá a ese momento. No, 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 no. No, 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 no. a vos te da un cosito a vos te da un cosito escuchame Nico Nico va a ser Madrid el primer trabajo práctico como pasaría la tesis no, 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 no lo siento no, no, no no, no, no no, no, no no, no La asociación civil ha dejado el chico, tío. Algunos me van a gastar 3, 6, 7. El pelado. Vamos, Pichí. ¿Qué viernes? Vamos, Pichí. Pichí. ¿Qué viernes? ¿Qué viernes? ¿Qué viernes? No, pero la dijiste que ha dado. No, 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 no. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. No, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¿Cuántos días? ¿Cómo? Toma arriba. ¿Dónde estamos? Al medio, solo uno. ¡Verdad. ¡Uh! Si no me equivoco, lo creo que sí. O sea, que están ahí para empatar. ¡Cada! Si la cuestión deportiva es... Si la cuestión deportiva es... ¿Qué es la cuestión deportiva? Nico, porqué era atrás, Nico. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde trabaja? La U va bien. ¿Tambú un canto de la U? ¿Tenés que quedar? Ahí tienes. Bueno, atención que el 5% de la U. Vamos a terminar con el viejo de San Lorenzo. Vamos a empezar a hacer un par de retos. Ya tiene el contrato de un galo mismo. Sí, sí, sí. ¡Facu! Vamos a hacer como... Tengo una gana de sacármelo. ¡Vené, no! ¡El franco es feliz! ¡Te grito en una palabra! ¿Puedo hacer un juventud a un presidente victoriano arenal? Y le voy a decir a Yechito y Gregorio que yo tenía la idea. ¡Te grito! ¡No! ¡A Bruno! ¡A Bruno! ¿Puedo querer la idea de Vitoriano Arenal o no? ¡Llamáme y me diga! ¡No! ¡A la veo de Vitoriano Arenal! No, fue la que... No, la que tiene es realmente un esprótico. Es decir, dos jueguitos que te va para atrás. Vos sos así, así de que vos sos un fijo. Juega mucho el FIFA, amigo. Vos sos todo FIFA, amigo. Vos sos todo FIFA, vos estás todo FIFA. ¡Vos sos todo FIFA! ¡Vos sos todo FIFA! ¡D-Juan! Estamos bien? ¡Vos sos todo! ¡Vos sos todo FIFA! ¡Vos sos todo FIFA! ¡Vos sos todavía! ¡Vos sos todo FIFA, amigos! ¡Le hizo MLK! Unidos Arena Arena 5 ¡M ول! Uno, fin 굉장 dimos! ¡Vamos! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Eh, para nosotros tenemos química! ¡Vamos! 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 ¡Lado! ¡Lado Cari! ¡No, la gota no! ¡Viste! ¡Horribles! ¿Sabes qué dices? ¡Vamos! ¡No me controlió! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¿Están preguntandoいく aихe? ¡Gracias! ¡Gracias!